¡Hola Katanakamas! Y bienvenidos a un día más a mi canal. Soy CityClockBeyes, traigo un nuevo vídeo acerca de teorías sobre el Thousand Sunny. Sí, toca teorizar sobre esto porque la verdad es mejor no hacer reviews, sino basarse directamente en esto. Bien Nakamas, este tema ha sido un tema bastante complicado, un tema que ha creado bastante debate, bastante dilema porque la verdad no es para menos. La posible destrucción del Sunny ha sido lo que ha marcado mayormente este capítulo 900 del manga, que tanto esperábamos muchísima gente. Mucha gente daba por hecho el escape de Whole Cake en este mismo capítulo. Por las coincidencias que existen, que pasan cada 100 capítulos, siempre ocurre algo positivo realmente. O si no es positivo, es algo que marca un poquito en sí la esencia de esta serie. Y la verdad que esto sí ha marcado un poco más la esencia de la serie, pero de una manera un poco negativa como lo veamos ahora. Pero lo sorprendente creo yo que no vendrá ahora, sino ¿cómo escaparán de ahí? Bien, este capítulo deja pensando bastante posible en las alternativas que pueden dejar el escape, la destrucción o lo que haya pasado. Mucha gente cree que el barco ha sido completamente destruido, otra gente que no, otra gente que es un sueño. Yo la verdad que tengo mi opinión y la diré ahora cuando empiece a hablar sobre la teoría. Mayormente yo no creo que el Thousand Sunny haya sido destruido por varios motivos. El primero son los sueños de los Muigwaras. Los sueños de los Muigwaras residen básicamente en el Thousand Sunny. Básicamente el Thousand Sunny es el sueño principal en el que residen dos Muigwaras ahí. Frankie, que es el barco que fuera capaz de navegar por todo el mundo, y el de Nami, ya que Nami tenía todos sus dibujos de cartografía metidos ahí, ya que quería dibujar un plano del mundo entero. Así que es muy probable que el Thousand Sunny no haya sido destrozado completamente, sino que parcialmente. Si destrozamos el barco, sería destrozar dos sueños fundamentales para el progreso de esta banda. Así que para analizar sobre esto, vamos a que a partir de la base de que el Sunny sí tiene daños, que se tienen que reparar obviamente. Y tienen que hacer que este barco mejor, pero no destrozado. Con que lo que quiero decir, que ya sabemos que el mismo barco tiene un bocado que le pegó Big Mom. Ya sabemos que esto se pensaba que era el pastel de bodas el barco, pero no, se confundió con un poquito de astilla y se la comió. Pero le pegó menuda masada al barco que lo dejó un poco bastante tocado, además de los daños que ha ido sufriendo a lo largo de este arco y sobre todo en esta recta final. Obviamente yo creo que estos últimos cañonazos algunos sí le han afectado, pero no creo que le haya destrozado el barco, porque la verdad, es como ya he dicho, sería destrozar completamente dos sueños ahora mismo. La verdad que tengo varias opciones, tres, cuatro más o menos, y es que la verdad pueden hacer algo distinto, algo de una sorpresa, y hacer en sí un escape formidable nuevamente, ya que en este arco sería el segundo escape formidable que se da en el mar. El primero de todos, y el que más se ha comentado en general, que yo lo he escuchado por varios grupos en los que yo estoy, por ejemplo el señor Last Zoan ha dicho, mi compañero, dice acerca de un canal secreto. Yo es como le dije, no en sí no creo que sea como un canal secreto. Canal secreto lo entiendo porque coño todavía no se ha revelado y demás, pero en sí como voy a explicar ahora va a ser como yo pienso ahora mismo lo siguiente. No creo que sea un gran secreto, que vale, un gran secreto no, pero sí siendo algo desconocido ahora mismo porque Frankie no lo ha presentado y quizás se nos muestre un flashback presentándolo. Por ejemplo, puede ser que se lo esté explicando a Sanji, ya que es el que más tiempo ha estado desde Andrés Rosa hasta Zou. Básicamente él fue el que llevaba el barco desde ahí hasta entonces. Entonces veo muy posible que éste sepa ya el misterio que esconda este barco, y es por eso de su desaparición en una de las viñetas en las que anteriormente aparecía, pero después cuando estaban viendo todos el ataque de Big Mom, del Big Mom Chunter contra el Sanji, desapareció. Quizás esté haciendo algo Sanji con el canal secreto como dice Last Zoan para escapar de ahí, un nuevo canal que la verdad no sé en qué se pasaría, pero sí que veo muy posible que pueda hacer algo que permite el escape fácilmente, aunque tenga daños. Obviamente creo recordar que el barco ya no tenía cola para escapar, si mal no recuerdo, así que no pueden hacer el Coup de Bast para escapar. La siguiente opción que le veo posible es escapar a través del coating. Sí, el coating es ese recubrimiento que se le ponen a los barcos para atravesar la isla Yoyin, sin que se sumergieran y escaparan destrozados en el fondo del mar. Pienso que el coating a lo mejor se los puede presentar de otras opciones, es decir, que a lo mejor una vez se implanta en el barco pueda seguir reutilizándose una especie así. A lo mejor se nos presenta algo diverso el coating, la verdad que ésta es la más remota a lo mejor, pero sí que no la descarto tampoco, la verdad, ya que la verdad deberíamos un poco más de utilidad y sería lo que en sí podría sumergir el barco completamente sin problema alguno. La siguiente es escapar como hizo Jinbe anteriormente, es decir, cuando estaban escapando del mar, cuando estaba Big Mom detrás de ellos y pero espero, Jinbe encontró, por así decirlo, una ruta de escape por una ola marina. Y no me extrañaría que Jinbe, aunque ahora mismo lo desconozamos, hiciera algo bastante similar. Yo creo que es bastante posible que a lo mejor esto pueda ocurrir, aunque no ha sido nada comentado, creo yo. En ningún sitio que yo haya leído por Twitter y demás, no he leído nada acerca de esto, así que veo posible que a lo mejor Jinbe y los Piratas Sol, sobre todo, ayuden en esto. La siguiente es que el escape lo hayan organizado los Piratas Sol, quiero decir, los pocos Piratas Sol que no hayan acabado derrotados por Oven, que hayan sacado sus últimas fuerzas para sumergir el barco sea como sea, aunque cueste la misma vida. Oven hacer una ruta de escape y hacer que las balas de cañón no impacten completamente. Quiero decir, básicamente, que estos den sus últimos saliendos de fuerza para despedir a su capitán de una manera muy digna y bastante épica para despedir este arco. Y hacer así algo más trágico de este arco. Esto último puede ser bastante probable que en sí sería a lo mejor si se acabara destrozado el barco o si no acabara destrozado, ya que puede tener estas dos alternativas. Una ayuda de los Piratas Sol para ayudar a escapar, pero yo como creo que el Shani está a salvo, creo que esto puede ser así. Que los Piratas Sol hayan creado una ruta de escape en la que permitan el escape, por así decirlo. De no ser así, de ser que el Shani acabara destrozado, Dios quiera que no, la única opción que le vería posible a parte de un escape por manos de los Piratas Sol sería con el Shark, el canal, no me acuerdo el número del canal, que permitía sacar un tiburón ahí. Realmente es algo bastante complicado sobre qué teorizar, sobre qué puede ser y algo que coño. Me sabe más hablando por mí solo que guionizando, la verdad. Así que perdón si me trabo últimamente hablando, porque la verdad ni siquiera guionizo apenas, porque lo que guionizo después lo voy aumentando y después no acabo echándole cuenta al guión. Así que nada más Nakamas, espero que si alguna de las pocas opciones que he dicho coincidamos en alguna, y nada más Nakamas, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima Nakamas, y yo seré el rey de los Piratas, que no os queda duda. ¡Gracias! ¡Gracias!